¡Chicos! Al fin tenemos la nueva actualización de Doors que tanto estuvimos esperando este diciembre del 2022 que Splash nos había dicho Vamos a sacar la actualización este diciembre 2022 y quedamos en la nada Sé que lo han estado molestando mucho a Splash con el hecho de que ya saca actualización de Doors, ya saca actualización de Doors ¿Ya meritó? ¡No! ¿Ya meritó? ¡Todavía no! ¡Ya meritó! ¡No! Y bueno, tenemos el trailer oficial más actualización, me imagino que dará fecha o no sé, no sé, vamos a reaccionar ahorita mismo a eso ¡Se me lengua la traba! Vamos a reaccionar ahorita mismo al video de Splash oficial de la actualización de Doors Hotel, ok, let's go Ha salido hace 18 minutillos, así que ¡vamos! Aquí lo tenemos chicos, Doors Hotel más actualización, trailer oficial en el canal de Splash Ya dejé mi respectivo like, voy a dejar el link del videito linkeado aquí en la descripción de este video Y también creo que lo estaré dejando en comentario fijado para que vayan a ver y apoyar el video original 40 segundos, pero uff, que se vendrán varias cosas, estaré analizando luego de reaccionar, let's go Uh, bien Las llaves de las calaveras Que es ya con temática espiritista Esto ya lo habíamos visto, bien Ha cambiado el juego Vale Eso 29 de enero chicos Merchandising oficial Del Screech Las reglas han cambiado Uff, es fecha Es fecha oficial 29 de enero Let's go Voy a dejar aquí, luego de que termine el videito van a poder ir a un video programado Programado, será un directo programado Donde estaré jugando en directo la actualización Así que pueden irle dando al botón notificarme Para que vayan y lo hagan Bueno No sabía de que iba el video A lo mejor pensé que iba a mostrar nuevas imágenes en sí Puede ser de que a lo mejor hayan nuevas cositas Por ejemplo Hay estos ojos aquí Que están bien luminosos por acá No parecen simples Parecen ojos No sé si será parte de algún nuevo Un nuevo monstruo Bueno, la calidad la tenía por los suelos No me había fijado Pero parecen ojos luminosos Tenemos unos racuñazos por este lado Como unos racuñazos de así como de garra Muy extraños Eso creo que no lo habíamos visto antes A ver, vamos a repetirlo Pero ahora sí en alta calidad Wow Y patiecillo Es que esto ya lo habíamos visto antes Exceptuando esto 29 de enero Ok Obtén tu peluche de Screech Antes de que sea demasiado tarde Edición limitada Termina el 29 de enero Justamente el día que sale Bueno Para el que quiera El que le guste el peluchito Ya sabe Yo creo que de lo que ya habíamos visto antes Lo nuevo, nuevo, nuevo De este trailer Podría ser esta parte Que es la parte de los racuñazos Y estos ojos Que a mi parecer son como ojos Parecieran bujías Como que se confunden con las bujías normales Pero yo creo que vienen siendo ojos de algún ente De alguna entidad Esta parte de aquí Es lo que miro más nuevo Y eso Esto de acá, bro Que esto es lo que más Lo más interesante Creo de esta nueva actualización Que es más Espiritista Es una No sé si O sea Las reglas han cambiado ¿No? Yo me imagino que ahora No solamente vamos a estar corriendo De los enemigos Sino que también Vamos a poder Combatirlos de alguna forma Ya había hecho Un análisis Anteriormente Respecto a esto Estaré dejando Por aquí arribita Alguna pestañita Para que puedan ir a ver Ese vídeo El análisis Pero sí Creo que ya Esto de las cruces Y todo esto Como que nos convertiremos En algún Tipo de Constantin Que vamos a poder Como cazar A estas entidades O al menos Retrasarlas Pero bueno Yo creo que la actualización Viene más grande De lo que pensamos Creo que van a haber Muchos otros detalles Que harán más divertido El juego Que sorprenderán Y que abrirán puertas A nuevas A nuevas formas De jugarlo La verdad Esto se podría tomar Como un Doors 2 A mi parecer Creo que no Porque sigue siendo El mismo juego Pero cambiado O sea Agregando nuevas cosas Lo que habría que ver La única forma De que pueda Considerarse Un Doors 2 Es que el final Cambie Pero yo creo que Si llegamos A la puerta Número 100 Igualmente vamos a ver A la misma figura Este Truncándonos El ascensor Y listo O sea El mismo final de siempre Porque es el mismo Doors Pero solamente Que con una actualización Muy fresca Muy nueva Y Creo que todavía Todavía no hay Un Doors 2 En mente A lo mejor Más adelante Luego de esto Dependiendo del apoyo De esto Pero si Creo que si A mi parecer A mi parecer Yo diría De que Quiero dar esta opinión Así De paso A mi me encantaría Que Doors Fuese un juego Aparte de Roblox O sea Que los desarrolladores Se Se Atrevan A hacer el juego Fuera Fuera De la Plataforma De Roblox Y Puede ser un juego Comprable Aparte O gratis O como ellos quieran Pero fuera De Roblox Porque la verdad De que Si es verdad De que Creo yo Que En respeto Hacia el juego Y tal Se le quita mucho Respecto al juego Porque Porque pertenece A Roblox O de hecho A veces Se le hace Un poco A un lado Pero a mi me parece Que Doors Tiene mucho potencial Es un juego Único En si Y Creo que Debería estar Fuera de la Plataforma De Roblox Y Hacerse popular Por su cuenta Porque la idea Es muy buena Solo que se ha Ejecutado En Roblox Porque Ofrece herramientas Fáciles Para programar Me imagino yo Pero si Yo En mi parecer Me parecería Que sería mejor Que Doors Se desligue De Roblox Y empiece a hacer Su Su juego Como tal Porque potencial Tiene muchísimo Pero bueno chicos Esto es lo que tenemos 29 de enero Fecha oficial Del lanzamiento De Doors Hotel La nueva actualización De Doors Así que Ya saben Voy a estar en directo Ese día Lo estaremos jugando Y Vamos a sacarnos Más de alguna teoría Chula Chulita Chulita Muy interesante Para que presten Para que estén atentos Y Y nada Muchas gracias chicos Por ver el videito Nos vemos Hasta la próxima Let's go Bye 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 Chulita 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 Chulita